Estoy hablando de la reunión que Alberto Fernández ha tenido con Jake Sullivan. Quizás a la gente no le diga nada, pero parece que es de esos cargos. Justamente, la etiqueta, el cargo que dice la etiqueta dice más que el nombre, ¿no? Asesor de seguridad del gobierno estadounidense. Sí, no solo eso, sino una persona muy pero muy cercana, Joe Biden. Es asesor de Joe Biden desde que Biden era vicepresidente de los Estados Unidos. Hablamos de la gestión Obama, para que tengas una idea. Una persona muy cercana ahí, que en el gobierno valora mucho su presencia en Buenos Aires. Que es, lógicamente, por esa relación más allá de la agenda, que fue medio ambiente, cuestiones en materia informática. Ciberseguridad también. Ciberseguridad, bueno, también seguridad en términos financieros, por ejemplo, en el funcionamiento del sistema financiero. Pero me parece que hay que entenderlo más en clave política que en clave de gestión. No creo que en esa reunión con el presidente se hayan cerrado acuerdos para establecer nuevos mecanismos de seguridad en ningún sistema. Sino que me parece que es un acercamiento, un paso más hacia lo que el gobierno viene trabajando. Que es una reunión entre el presidente Alberto Fernández y Joe Biden. Está claro, igualmente, que Estados Unidos, no nos vamos a meter acá a analizar largamente el gobierno de Estados Unidos. Pero quiere hacerse fuerte en todo tipo de reuniones, sobre todo donde sabe que hay buenas relaciones con China. Sí, exactamente. De hecho, nosotros lo contamos acá en el noticiero. Esta voluntad que, de alguna manera, le llevó o le acercó el presidente Alberto Fernández a Joe Biden. De decir, hay tres actores en la región que podemos ayudar a calmar lo que en muchos países es una situación política muy delicada. Alberto Fernández, hablamos de Andrés Manuel López Obrador en México. Y lo que se presume será la próxima presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Si es que esa proyección se puede hacer de alguna manera. Bueno, esas son las patas en las cuales el presidente Alberto Fernández le ofrece a Joe Biden para decir, bueno, nosotros pacificamos la región y vos enfócate en la guerra que tenés con China, que es muchísimo más grande y no se excede. Completísimo, Nico.